Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Marcela Paso. Gracias, señor presidente. Mi moción está relacionada con la falta de sesiones ordinarias en este periodo legislativo 2019. Hoy estamos presenciando una sesión especial, lo cual respeto porque obviamente los temas que vamos a estar abordando a lo largo de esta sesión tienen su nivel de importancia, pero la verdad es que no quisiera que nos quieran tapar el sol con las manos porque esta inexplicable ausencia de sesiones ordinarias lo único que está provocando es la imposibilidad de poder llevar adelante en este recinto temas muy importantes y que tienen una expectativa muy grande también en el conjunto de la sociedad y también está imposibilitando cumplir con varios compromisos que han sido asumidos incluso en este recinto. Mire, señor presidente, cuando surgió la noticia de que íbamos a tener esta sesión especial, tuve que estar dando explicaciones de por qué no estábamos tratando la ley de góndolas en este recinto. Y lo tuve que hacer porque a la gente no le importa o no entiende, no tiene por qué saber qué es una sesión especial y qué es una sesión ordinaria. Lo único que le importa es que le solucionemos los problemas. Y en este recinto, el día 24 de abril, se votó por unanimidad la moción de preferencia en el tratamiento de los proyectos de ley de góndolas que, como bien usted sabe, es el compilado de proyectos de diputados y diputadas de distintas expresiones políticas, oficialistas y opositoras. Nos pidieron en esa oportunidad que lo votaban si hacíamos la moción con dictamen. Así lo asentimos y así lo hicimos. Se votó por unanimidad. El 21 de mayo del 2019, la comisión que presido, la de defensa del consumidor, la de legislación general y también la comisión de comercio en conjunto, llevamos adelante y dictaminamos estos proyectos. Con un amplísimo debate, el propio diputado Lipovetsky, a quien le agradezco la enorme voluntad que tuvo en tratar de lograr el consenso, le puede dar fe del enorme grado de avance que tuvimos en las comisiones. Pero acá, en este recinto, hubo un compromiso asumido que hoy, dos meses después, todavía no se cumple. Y la verdad, señor Presidente, que eso ocurra hoy por hoy, bajo el contexto y la situación que está viviendo nuestro país, es un pecado imperdonable. En un país en el que cae el consumo de leche a niveles de los más bajos en los últimos 9 años, en un país en el que cae el consumo de carne vacuna, bajo las mismas condiciones, en un país en el que no para de crecer la inflación y las ventas en los supermercados, han caído en los últimos 4 meses, una atrás de la otra, la verdad que es algo que no se puede explicar. Advierto que esta sesión está tratando de disimular una realidad, la realidad de que no hay voluntad política del oficialismo de llevar adelante estos proyectos que son expresiones oficialistas y opositoras que vienen a tratar de generarle soluciones a los problemas que están viviendo los argentinos. Le pido entonces, por favor, que tratemos de demostrar entre todos que este Congreso va a ser capaz de tratar estos proyectos y poder aliviar de alguna manera este enorme flagelo que le está tratando de vivir a todas las familias argentinas. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta.